Música ¡Suscríbete! ¿Qué pasó jefe? ¿Qué aconteció? Lo que pasa es que veníamos aquí bajando por la federal y a la altura de Rancho de Oro entonces de repente pasó un venado no lo alcanzamos a esquivar y nada más le piso un cuerno entonces el cuerno fracturó la llanta pero este ya llegó ahorita el equipo de rescate no más que nada es que no hablo español casi a ver ábrenos en inglés pues a ver qué aconteció y pues ya básicamente estamos bien gracias al señor por el venado se atravesó el venado si se dobló wey si se alcanzó es que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!